Curiosidades de She-Hulk segundo episodio El inicio del episodio en las noticias cuando están hablando de lo que sucedió el episodio pasado donde She-Hulk detiene a Titania Se hace referencia a que esta es una super influencer Esto es gracias que en los cómics Titania siempre quiso ser super famosa Cuando esta carnal llega a ofrecerle trabajo a Jennifer como abogada se lo ofrece para estar en GLKH La cual este despacho de abogados realmente existe en los cómics del 2004 En los cómics esta firma de abogados es porque la sobrina del fundador llamada Southpaw La cual se ha estado saliendo de control pues decide hacer una firma de abogados Las cuales se especialicen en casos de super humanos Esto gracias a que él pensaba que su sobrina se iba a convertir en una supervillana Otra diferencia que podemos ver entre el cómic y la serie es que en el cómic a Jennifer si la hacen que trabaje en su forma humana Mientras que en la serie simplemente le dicen que trabaje como She-Hulk En la misma oficina podemos ver que existe esta librería con los cómics de Marvel En la vida real en las oficinas de Marvel si tienen estos Únicamente para que los trabajadores si tienen alguna duda sobre los personajes puedan resolverla rápidamente Aquí supongo yo que los usarán para leer sobre los personajes y decir a ver como les ayudan para sacarlos legalmente de un apuro Al igual que tuvimos en la serie de Moonlight pues aquí también tenemos unos códigos QR Los cuales si los escaneas te van a regalar un cómic completamente gratis La prisión donde está encerrado Abominación es de Damage Control Esta organización la hemos visto tanto en Homecoming como más recientemente en la serie de Miss Marvel Ya casi al final del episodio podemos ver que Hulk está en la nave de sacar la cual vimos en el primer episodio Además este personaje menciona que va a estar fuera durante un buen tiempo Esto simplemente aumenta el hype de poder ver un proyecto en solitario de este personaje Ya que hay que recordar que los derechos del personaje de Hulk van a regresar a Marvel y Disney el próximo año Así que ya van a tener libertad de poder hacer lo que quieran con este personaje Además de que Mark Rufalo en distintas entrevistas ha mencionado que le gustaría seguir participando como Hulk Durante mucho tiempo más además de que quiere ver una recreación de lo que pasa en World War Hulk Al final en las noticias pues se revela que ya todo el mundo sabe que Abominación ha estado en peleas clandestinas Esta escena la vimos en Shang-Chi donde vimos que estaba peleando contra Wong No sabemos el por qué estaba pasando eso pero recordemos que Wong también va a aparecer en la serie de She-Hulk Así que no se les olvide que estamos en el Wong Si-Yu La serie si me está gustando bastante la verdad pero 30 minutos se me están haciendo un poquitos cortos Así que no se vamos a esperar con mucho hype el próximo episodio